Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de Día Martes, que vamos a comenzar con noticias, con sucedidos nacionales, como es la costumbre. Y vamos a partir con Gabriel Boric, el candidato de la izquierda, quien anunció que ha variado su opinión respecto al cuarto retiro de las FP, que hace no mucho tiempo atrás dijo que no, que no le parecía bien, ahora dice que le parece bien, ha variado, y a raíz de eso la candidata Narváez, o la precandidata Narváez, mejor dicho, dijo, y aquí abro comillas, a Boric le cuesta sostener sus palabras hasta el final. Ok, cierto, muy cierto. Ahora, permitidme, amados hermanos en Cristo, una pregunta muy sencilla. ¿Cómo alguien, Boric o quien sea, puede sostener sus palabras si no puede sostener sus pensamientos? Las palabras expresan los pensamientos. Y ahí voy a la segunda pregunta. ¿Cómo puede Boric o alguien sostener sus pensamientos si no tiene ningún pensamiento que sostener? Las palabras, en ese caso, flotan en medio como las motas de polvo, arrastradas para allá, para acá, hasta con la respiración, con una corriente de aire. Y lo que le sucede a Boric en esta materia, le sucede a todo su sector, especialmente el Frente Amplio, sus distintas sectas o sensibilidades. Porque si uno realmente, hablando de serio, no estoy bromeando, si uno investiga lo que han dicho por escrito, o en una conferencia de prensa, o en un programa de televisión, las personas más destacadas, más conocidas de todas estas sensibilidades, buscando un pensamiento, y entiendo como, abro comillas, un pensamiento, un sistema de ideas respecto a nuestra realidad y el futuro, un sistema de ideas articuladas, con cosas que se derivan unas de otras, así como un sistema de ecuaciones, uno no lo va a encontrar. Lo que uno encuentra es un cero a la izquierda. Es decir, usted encuentra muchas palabras, ya sea que varíen, como en este caso, o que no varíen. Encuentra un montón de cosas. Pero si usted empieza a despejar la ecuación de los clichés, si usted, de todo lo que escucha o lee, de lo que salga de ese sector, le saca, porque no es propio de ese sector, sino que pertenece a toda la izquierda, y por lo tanto no es particular a ese sector. Primera cosa. Y segunda cosa, porque no significan nada, los clichés son palabras sonoras solamente. Si usted hace ese ejercicio de despejar la ecuación, resulta que se queda sin nada en las manos. Bueno, entonces, palabras que no son la expresión de un pensamiento, ¿cómo podrían tener alguna coherencia? ¿Cómo podrían sostenerse en el tiempo? La única cosa que guía a una veleta es la dirección del viento. Si el viento sopla para allá, la veleta se pone así. Si sopla para este otro lado, gira y se pone así. La única coherencia que podríamos esperar en las palabras de Boris o de cualquier otro de ese sector es que son coherentes con la dirección que lleva el viento. Entonces, en un momento dado, Boris o los demás piensan que hay que aparecer como responsable, como gobernante, como protogobernante, como candidato a gobernante, y entonces decir que en realidad no hay que hacer otro retiro más, porque eso suena serio, eso suena a tener alguna noción de economía, lo hace. Pero si en otro momento los barómetros le dicen que la gente está esperando un cuarto regalo para ir corriendo a comprar televisores y autos, como está ocurriendo, va a cambiar, va a variar su idea, entonces. Fuera de eso, están las presiones. No solo las presiones de la barra brava, de la gente que quiere seguir sacando plata, ya verán en el futuro total quién me importa a mí, ya veremos más adelante, sino que las presiones de sus compañeros, las presiones del resto de la barra brava, las presiones de los más extremistas, las presiones además de aquellos que están presionando para esto, porque ellos sí tienen un pensamiento consistente, el Partido Comunista. Hay que echar abajo el modelo neoliberal, y esto sirve como a otras cosas. Cómo sirvió el llamado a estallido social, cómo sirve, por supuesto, retirar las platas de la AFP, cómo sirve ponerle obstáculo a los proyectos del gobierno, cómo sirve movilizar sus gremios para poner problemas, todo sirve. Ellos sí son coherentes. Boris no puede serlo. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuál es su anclaje? ¿Cuál es su centro de gravedad? No lo tiene. Boris no tiene centro de gravedad. No tiene nada. Es un jovencito como tantos de ese sector, ya no tan jovencito siquiera, que tiene una lista de aspiraciones, tiene un pensamiento, llamémoslo, si podemos llamarlo pensamiento, aspiracional. Tiene una sensación de que hay cosas que están mal. Tiene la sensación de que el modelo es injusto porque hay gente que está arriba y otra que está abajo, como si eso fuera una novedad de este modelo. Tiene la sensación de que hay que decir que se requiere más igualdad porque eso suena bien y suena a cosa buena, cariñosa. Un montón de sensaciones que se ponen en una lista, en la lista de la bandería, y ya. Eso es todo. la señora Narváez, que yo creo que capaz que tenga alguna visión más articulada, porque por último, ella está asociada al Partido Socialista, está asociada a un partido que alguna vez tuvo siquiera alguna conexión con sistema ideológico coherente, como es el marxismo. Entonces, puede ser que la señora Narváez tenga una visión un poquito más coherente, un poquito más duradera en el tiempo, por lo menos. Pero pedirle eso a Boric es imposible, como pedírselo a cualquiera de los demás. Y si usted le pide explicaciones acerca de lo que piensan, no le van a poder dar una respuesta. Si usted agarra a alguien que tenga por lo menos la mínima buena voluntad para dejarse interrogar y no empiece de inmediato con agresión, con insulto o retirándose, y usted lo interroga acerca de por qué tal o cual cosa usted se va a encontrar con una tremenda ignorancia de lo que, no de lo que piensen otros o lo que escribieron otros, sino que ignorancia de sí mismo, de qué es lo que realmente quieren, qué es lo que quieren cuando dicen que quieren tal cosa, qué pensamiento hay detrás. Se van a encontrar con eso. Ese ejercicio yo lo he hecho. Y cualquiera que lo haga se va a encontrar con lo mismo. Una absoluta ausencia de ideas firmes y que tengan algún sentido, que uno pueda aceptar o rechazar o refutar. Pero no habiendo nada, no se puede refutar nada tampoco. Así es que, ¿qué pensamiento puede tener Boric? Y por lo tanto, ¿qué palabras sostenibles en el tiempo puede manifestar? Ninguna. Lo que parece de vez en cuando en Boric y en otros pensamientos propios son más bien olvidos. O sea, en el momento en que se han olvidado por un rato de cuáles deben ser los pensamientos que según el Partido Comunista tienen que expresar. Cuando realmente se les olvida que el cliché X, entonces dicen otra cosa. En eso consiste su originalidad. ¿Cuándo y respecto a qué se olvidan de algo? Esa es. Esa es toda la... Lo que uno puede esperar de esa... de Gabriel Boric. Y esto no es un tema personal. Yo no estoy atacando a Gabriel Boric. Esto es un tema, digamos, universal, podríamos decir. Una situación que afecta, no solamente a mucha gente joven, especialmente, sino que a mucha gente mayor porque se han derrumbado muchas teorías, porque se han derrumbado muchas ilusiones, porque se han derrumbado muchas esperanzas, porque se derrumbó el mundo socialista, porque los ejemplos que nos da o Corea del Norte, o Venezuela, o Cuba, no son precisamente muy felices, porque se ha derrumbado todo lo que hubiera podido servirles de asidero político, mental, intelectual, incluso hormonal. En medio de ese derrumbe andan a las atientas, sujetándose a cosas tan banales y de tan poca sustancia como los clichés populistas que están ahora circulando por todas partes. Ya vamos a volver a eso más adelante. Ahora me voy a permitir entrar a mi primer bloque. Les quiero recordar que usted puede reparar la carrocería de su vehículo, ya sea sacarle agolladuras, sacarle corrosión, pintarlo, dejarlo encachado, en su casa, con autowolf.cl. Esta es una empresa que van a reparar la carrocería de su automóvil en su casa y lo hacen en un día. Nada de ir a un teller de esa agulladuría que le va a tomar una semana con suerte, pero generalmente dos. Y uno no sabe qué trabajo están haciendo. Puede ser bueno, pero puede ser malo, puede ser mediocre. Aquí, con autowolf, con los técnicos que llegan a su casa, usted puede estar ahí encima de ellos mirando lo que hacen. Y en un día está listo. ¿Qué está esperando? Mándele un WhatsApp, allí a la derecha están los datos, con las fotos de lo que usted quiere reparar. Ellos le van a hacer un presupuesto, usted verá si lo acepta o no y si lo acepta, van a ir a su casa o al lugar que usted decida, puede ser, no sé, normalmente sería su casa, a reparar la carrocería de su autónoma. autowolf.cl Y Aviscare, estimados amigos, esta empresa que pone en sus manos este aparato que se los he mostrado y se los seguiré mostrando, que permite hacerse electrocardiogramas en su casa sin estar pidiendo horas en un centro médico, en un hospital, se la ha pasado mañana para una semana más, después hay que ir, después los resultados están en otra semana, mientras tanto, ¿qué pasa con su corazón? Usted con esto se hace un electrocardiograma en el momento que quiera, los datos que va a va a captar este aparatito al poner usted los dedos aquí, en esta parte, van a ir a dar una aplicación que está en su celular y que se la van a checar junto con esto en Aviscare y esos datos van a ser vistos on time, online, por la gente de Aviscare y si hay algún problema se van a poder tomar medidas inmediatas, inmediatas, como corresponde a los problemas del corazón. Usted puede usar esto todos los días a cada momento si le baja la manía de hacerse todos los días de un electrocardiograma lo puede hacer. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue la aplicación? Esto se lo entregan en como dato por 27.900 pesos mensuales incluyendo la aplicación en su celular y con eso usted, sobre todo si tiene problemas del corazón o los ha tenido o puede tenerlo, quizá haya advertido su médico cabecera que vigile su corazón. Bueno, esta es una manera de estar al día en esto, no estar esperando que le venga un patatú para ir tardíamente quizás allá a llegar dead on arrival como dicen los gringos DOA al hospital. Aviscare, ahí están los datos, póngase en contacto con ellos, el corazón hay que cuidarlo bien. Y la fábrica suiza Felco de herramientas para la poda les recuerda que hay toda clase de modelos para la poda aquí yo escogí dos que son bien distintos, ustedes ven uno tiene un mango cortito, esto es para manos pequeñas, aquí hay un mango más grande, para manos más grandes, la calidad de las hojas como ustedes pueden ver por el brillo es simplemente espectacular, este es acero endurecido al carbón, capaz que tenga también un poquito en la aleación de Wolframio o también se llama tungsteno, son aceros duros que cortan bien y siguen cortando todo el tiempo que usted quiera, el cuerpo de estos aparatos está bien hecho, aluminio sólido que es más flexible, más liviano, todo está calculado con la precisión de la industria suiza para que esto le dure muchos años cortando bien, ¿dónde se consiguen? a mi derecha abajo hay dos direcciones internet donde usted las puede conseguir, así es, son instrumentos de precisión, de calidad, nada que ver con lo que usted encuentra en otras partes. así es que las palabras de Boric uno no puede esperar mucha coherencia, si llegara a gobernar Boric, si el país decide elegir el presidente, la coherencia la va a poner el Partido Comunista, no creerán ustedes que ha venido alguna de las sensibilidades del Frente Amplio, donde las sensibilidades no vienen más que sentimientos, gritos, lágrimas, alegría, manos tomadas unas de otras, no vienen planes de gobierno, no vienen programas, no viene pensamiento, así es que ya saben. Ahora una cosa más puntual, pero que hay que considerarla, ¿no? se ha hecho la denuncia del propio gobierno, el ministro del Trabajo me parece, que hay empresas que están haciendo ofertas de trabajo que incluyen en el ingreso que ofrecen los bonos del gobierno, y nada que ver, los bonos del gobierno no van a la empresa para que la empresa los use para pagarle un salario a la persona que contrata, los bonos son del gobierno directo a los bolsillos de los trabajadores y son independientes de lo que ofrece la empresa, la empresa no puede decir, como yo vi un ejemplo, una fotografía, queremos personas que hagan tal cosa, 500 lucas, 300 las ponemos nosotros y 200 el gobierno, no pues, si usted no quiere pagar más que 300 diga de Frenton, yo ofrezco 300, esa es mi oferta para los trabajadores para hacer esto, si usted está dispuesto a pagar 500, 500, las otras platas no tienen nada que ver con lo que la empresa ofrezca, no pueden sumarla a la oferta de la empresa, eso es una patudez y es lamentable que haya empresarios, no sé cuántos serán, si serán muchos, si serán pocos, empresarios que hacen esto que es una patudez, que es un abuso, que es una frescura, que es un engaño y que ayudan por supuesto a desprestigiar el sistema de libre empresa, cosa, cosa que parece ser inevitable porque los corruptos y los sinvergüences, los patúos y los frescos y los que aprovechadores están siempre pululando, en cualquier régimen, dicho sea de paso, no creo que un régimen socialista, suponiendo que funcionara, porque además en todo caso no funciona, se pudiera liberar de los corruptos, ustedes ven lo que pasa en China, cada cierto tiempo se inicia una campaña contra la corrupción y le meten un balazo en la nuca a unos cuantos funcionarios altos, medios o bajos y luego las cosas vuelven a lo mismo, los que están haciendo actos de corrupción, los que se están corrompiendo, siempre están haciendo eso igual que los delincuentes comunes corrientes con la idea de que no los van a capturar, si no, no lo harían, así es que los frescos existen en todas partes, pero hay que tratar por lo menos de disminuir la cantidad de frescos, frescos que además yo diría que son estúpidos, porque el fresco es en realidad una persona estúpida, no se da cuenta que con sus acciones de forma indirecta, no directa, pero indirecta se perjudica a sí mismo tarde o temprano, lo que hay una especie de karma en la sociedad, usted empieza con prácticas abusivas o desleales o deshonestas y eso genera efectos en el conjunto de la sociedad que le van a revertir a usted por otro lado, los deshonestos son tontos, como decían los filósofos de la antigüedad clásica, Platón decía que el mal, el hacer mal, el comportarse mal es el resultado de la ignorancia, no saber lo que a uno realmente le conviene. Bueno, pasemos ahora a otra cosa de mayor volumen o dimensión, la una serie de personajes de la política de Chile Vamos han anunciado que van a llevar a tribunales incluso internacionales el caso del ex almirante Arancibia a quien la Comisión de Derechos Humanos porque aquí están preocupados por los derechos humanos los que miran por otro lado cuando están matando gente en la Araucanía, pero en fin, la Comisión de Derechos Humanos no permitiría que se presentara el señor Arancibia a formar parte a estar ahí siquiera cuando se discutan temas de Derechos Humanos a los cuales ellos son expertos por supuesto. Documentaron esto, lo hicieron don Rodrigo Álvarez, don Hernal de Reín y doña Cristina Monquever de la UDI y la Nación Nacional y en su argumento central dicen que nadie puede atribuirse la capacidad de limitar los derechos de un constituyente ni siquiera la Asamblea en Pleno a propósito de lo que dijo Lagos que comenté ayer en el sentido de que ni siquiera quien tendría que esas cosas tienen que resolver la Asamblea en Pleno no, no la Asamblea en Pleno tampoco resuelve la potestad la capacidad del derecho de un miembro de la Asamblea elegido por el pueblo soberano no por la Asamblea la Asamblea ha sido elegida no es electora no pueden permitir no pueden prohibirle nada a nadie de sus miembros pero es aquí una vez más que hay gente en la derecha yo no sé si por ignorancia por ingenuidad o haciéndose los lesos no se dan cuenta que lo que está en juego acá no pasa por disposiciones legales tribunales acusaciones a tribunales internacionales documentos alegatos jurídicos porque las personas de esa comisión como la inmensa mayoría de los que pertenecen a cualquiera de las distintas cabezas de esta ira que es el progresismo quieren hacer la revolución pues y en eso están y una revolución consiste en echar abajo las leyes las instituciones de lo que existe entonces ¿cómo pedirles que se rijan por las leyes existentes? esto es como pedir una revolución conforme a la ley ¿no es cierto que es absurdo? yo creo que no se han tomado en serio lo que tienen entre manos o no quieren tomarse en serio están como el avestru metiendo la cabeza en la arena no se dan cuenta quiénes tienen al frente creen que son personas que en un momento dado están abusando de un cargo que están tratando de torcer la ley no, no están tratando de torcer la ley ni abusar de un cargo están tratando de demoler ciertos cargos para crear otros y están tratando de destruir ciertas leyes para crear otras es un asunto un juego muy distinto entonces ir a recurrir a tribunales frente a un grupo revolucionario que están dedicados a convertir la asamblea constituyente en un órgano en un quinto órgano de poder o cuarto órgano de poder que están decididos a demoler toda la institucionalidad allí donde estén allí donde los ponga la vida algunos en una comisión de derecho humano otros en el congreso otros en las calles todos por igual decididos a demolerlo todo venir a ellos con alegatos jurídicos para la risa simplemente cuando usted enfrenta a un ejército enemigo usted no le presenta un un alegato jurídico ni un árbol o un papel usted lo enfrenta en el plano en que lo está enfrentando el adversario y aquí ocurre lo mismo a los revolucionarios que quieren derribar la institucionalidad no se les enfrenta enarbolando o protectando la institucionalidad que es precisamente lo que quieren derribar pues eso es tonto simplemente ¿cómo no se dan cuenta? no quieren darse cuenta esa es la explicación no quieren darse cuenta no quieren mirar de derecho la realidad cara a cara y tomar las medidas que eso implicaría se mueren de susto son cobardones algunos son hueones simplemente para decirlo perdón el castellano técnico así es que esto de decir que van a ir a un tribunal internacional es más o menos lo mismo que hace el gobierno cuando después de los crímenes de la CAM dice que va a llevar a la justicia a quienes resultan responsables es la misma el mismo super realismo basado en la cobardía basado en la ceguera y quizás también en un elemento conveniencia haciendo el cálculo que ya he comentado acá de que hagámonos los tontos porque así por lo menos me aseguro yo de que cuando termine esta cosa y se venga todo abajo cuando después de mí el diluvio como decía Luis XV bueno creo que el diluvio no me toque yo voy a estar en un bote remando lejos eso es y pasando a otra cosita ustedes recordarán que les he dicho varias veces un par de días hasta creo que les dije también que cuando empiezan los meteorólogos anunciar lluvias a una semana a plazo lo más probable es que no haya lluvia ahora se está dando la segunda fase de estos anuncios una vez que los meteorólogos anuncian la lluvia empiezan distintas autoridades de gobierno a hacer su numerito cuidado que ya tenemos la maquinaria preparada tomen precauciones que va a pasar con la gente viejita que se va a ir a vacunar que vamos a hacer vamos a preparar ya los los chalecos salvavidas supongo yo por lo menos no sé ustedes pero yo me imagino que sí todas las veces que he visto este numerito con anuncios de una semana anticipación con la UNEMI haciendo anuncios alarmistas con cada organismo haciendo su número diciendo aquí estoy yo yo también tengo algo que decir al respecto no pasa nada espero estar total y completamente equivocado que tengamos una lluvia decente así se nos anee en las casas así se nos llevan los techos que hemos cuidado mal está bien pero que caiga agua porque la necesitamos más más que nunca el agua el agua siempre se necesita más que nunca dicho sea de paso pero ahora con esta sequía algo de agua que caiga no va a resolver el tema pero algo algo pero cuando empiezan estos escándalos así administrativos todos así saltando al ruedo para que lo entrevisten en la televisión diciendo cuidado cuidado que la lluvia que van a caer 53 milímetros y medio aquí y 48,3 acá yo digo esto es como una magia al revés para que las cosas se chinguen porque pareciera que autoridades y meteorólogos en esta materia son fúlmines son yetas echan a perder las cosas pero que equivocarme ya veremos mañana pasado no sé yo ahora en la tarde a última hora lo que vi es más bien despejarse me empezó a entrar terror que una vez más le acerté espero estar equivocado que mañana estén unas nubes tenebrosas y que caiga el agua a raudales o pasado mañana ojalá ojalá y yo poder decir aquí me equivoqué esta vez me equivoqué yo no los meteorólogos no la UNEM ojalá y ahora ustedes me permitirán un bloque más comercial que lo comienzo con hey este corredor súper rápido que vende más velozmente que nadie en Chile propiedades inmobiliarias punto y continúo con Edisur esta empresa editorial que ahora abrió un local en compañía 1025 donde tiene como 10.000 títulos desde 500 pesos y tiene montones de ofertas de grandes literatos y las tiene en toda clase de formato ya les he mostrado este formato en que hay varios libros de un autor o de un tema como este que son temas amorosos eróticos que se yo aquí está el amante Lai de Chatterley de T.H. Loren que fue un escándalo cuando se publicó este libro y otros la edad de la inocencia que no es tan inocente normalmente Jane Austen persuasiona aquí sí que el sexo está como no existe en los libros de Jane Austen por supuesto es la golondrina no más la que mantiene la raza humana fiesta en el jardín que fue una tremenda fiesta Caterine Manfield así y está también esta otra presentación en libros aislados como este que se lo he mostrado muchas veces y se lo sigo mostrando porque lo creo que es recomendable el príncipe de Maquiavelo Edisur estimados amigos edisur.cl entren y vean todo el enorme surtido de libros que hay y continúo con KM Millas la empresa que compra las millas que usted ha acumulado en sus vuelos y se las convierte por lo tanto en plata si usted no las va a usar conviértanlas en plata y además cada milla que usted les venda que ellos le compran una pequeña cantidad va a ir a dar a la unión de amigos de los animales no se olviden de la unión de amigos de los animales entre paréntesis aquellas personas que en su momento mandaron se comunicaron con ellos como para hacerse socio bueno pero hay un buen número que al final no se hizo socio pidieron los papeles los datos y no lo hicieron háganlo para mantener esta fantástica institución KM Millas está ayudando con cada milla que usted les venda de sus vuelos aéreos por supuesto no puede ser de otra forma y terminando este bloque compreoro.cl ahí puede usted comprar lingotes de oro como este que les he mostrado tantas veces 24 kilates aquí hay cerca de un palo o y porque pueden ser las dos cosas lingotes de plata un kilo 99,99% pureza también es muy valioso recuerden que tener parte de su plata de esta manera en objetos físicos valiosos como el oro y la plata es muy conveniente porque usted los controla directamente y porque en cualquier parte del mundo y en cualquier momento se los van a aceptar no problem el economista Joseph Ramos que es un hombre muy respetado un hombre con muchos pregaminos como dicen usted los puede ver puede buscar eso en Google en Wikipedia pregunte por Joseph Ramos ha dicho una serie de cosas relativa a los programas como el ingreso femenial de emergencia que es probable que otros economistas también lo estén pensando con la diferencia que no se atreven a decirlo como lo dijo Joseph Ramos abiertamente y derechamente voy a ir a lo que dijo dijo que era vergonzoso que nadie ni la oposición ni el gobierno se preocupó de hacer un estudio una estimación de cuánto realmente se necesitaba para ayudar a la gente sobre la base de saber cuánto fue la pérdida de ingreso de quiénes y cuántas personas nunca se hizo nunca se dijo hay un millón trescientas cincuenta mil personas aprox que han perdido este ingreso y por lo tanto vamos para allá primera cosa segunda cosa que dijo dijo Joseph Ramos que un estudio del Banco Central que se hizo en abril de este año señaló que ya en ese momento las ayudas que se estaban dando eran más que las pérdidas que se habían producido y que no se necesitaba en ese momento se estaba discutiendo un tercer retiro cosa que se hizo igual porque ya el tema no tiene que ver con sumas y restas de cálculo económico sino que político unos porque quieren echar abajo el gobierno y otros porque quieren hacerse los amorosos con la gente otra cosa que dijo un IF un ingreso familiar de emergencia de la universidad que tiene ahora solo se justificaba el año 2020 cuando habían dos millones de personas sin trabajo que habían tenido por lo tanto una enorme pérdida de ingresos no ahora dijo hay que ayudar miren que simple y que odio hay que ayudar había que ayudar a los que han perdido y no darles más a los que no han perdido y que con este ingreso con estos ingresos femenarios y con otros ayudas que llegaron al boleo y sencillamente están ganando más que antes están con mejores ingresos se ha hecho repitió Ramos varias veces mal uso de los recursos con estos recursos que se han tirado al boleo beneficiando a gente que no lo necesitaba al punto que tienen ahora mejores ingresos como se manifiestan los malls que ustedes pueden ir a los malls y vean los llenos como la gente está comprando cosa que se está manifestando ya en la inflación que va en el 4,5% con esos ingresos dice con esa plata que se lanzó así al tuntún se podrían haber resuelto un montón de temas sociales que se vienen arrastrando hace tiempo los temas de campamento salas cunas el famoso salario ético se podría haber establecido ese salario ético dice con la plata que se ha tirado ahora a cerca de 8 millones de personas cosa de la cual está orgulloso el gobierno muchas de las cuales no necesitaban esta ayuda como si aquí se estuviera produciendo en Chile no se hubiera estado celebrando no se estuviera celebrando una acción una iniciativa para ayudar a personas que están en una emergencia sino se estuviera llevando a cabo un inmenso plan de redistribución del ingreso de reestructuración de la economía de la sociedad en su conjunto como si aquí se estuviera implementando un plan de gobierno de gran dimensión ese resultado neto por un tiempo mientras dure la plata que está produciendo estos famosos ingresos de emergencia continuó Ramos se están aprobando medidas muy por encima de las necesidades reales de la gente o por lo menos de mucha gente quien se ha atrevido a decir eso abiertamente nadie salvo este señor Ramos hacia el público ya estamos dijo en la zona roja de la inflación y luego terminó como corolario de todo esto y mucho más pues yo aquí he sacado algunos puntos solamente esto es populismo tal cual en Chile no ha sido el caso que pongamos voy a simplificar los números vivimos 10 personas aquí una se rompe una pierna entonces se determina un plan para ayudar a esta persona a que le inyesen la pierna las otras 9 personas que no tienen problemas siguen su vida como siempre no aquí se le quebró la pierna a una persona y se le tiran plata a los 10 que no necesitan porque no se les quebró la pierna y eso se hace en un momento dado porque no tirar plata a los demás es políticamente inviable para uno y para otro o sea es una política populista en el sentido de satisfacer por un rato porque usted nunca termina en satisfacer a la población usted lo satisface unos segundos y luego ya están pidiendo más eso es populismo usted ha ido a hablar muchas veces la palabra populismo diría bueno aquí se refieren con populismo exactamente entre otras cosas a esto a tomar medidas no considerando lo que se necesita los números haciendo las sumas y restas de vida haciendo los cálculos dándose el trabajo de examinar científicamente por así decirlo lo que hay que hacer sino que simplemente tirando al tuntún plata o leyes o lo que sea que por un momento lo mantienen a uno en una buena relación con el público que 10 minutos más tarde ya van a estar igual otra vez refunfuñando porque quieren más entonces usted va a darles más y los otros políticos que son sus adversarios van a entrar en la misma lógica y se va a producir una especie de carrera armamentista ¿quién da más? eso es el populismo según Ramos se están tirando a la basura de esta manera 2.000 millones de dólares al mes porque insiste hay mucha gente que no había perdido su ingreso ustedes dirán bueno pero es que eran unos ingresos muy penca de todas maneras puede ser pero uno no resuelve no resuelve los temas de los niveles de ingresos y las aspiraciones y las demandas de la gente sobre la base de saquear el erario público porque eso se termina tarde o temprano empieza la inflación el país se endeuda el país pierde su capacidad crediticia se empiezan a acabar las inversiones y al final queda la crema pregúntele a los argentinos cuál fue la mecánica que los llevó donde están ahora si usted quiere redistribuir ingreso usted tiene que ir al mismo tiempo haciendo crecer ese ingreso que se va a redistribuir usted no puede simplemente echar mano a la caja fuerte usted no puede mejorar el nivel de vida de su familia como están haciendo muchos con sus ahorros previsionales sacando la plata y gastándosela porque aquí nos estamos en una situación digamos las cosas por su nombre aquí nos hemos estado en una situación de gente muriéndose de hambre en las calles aquí lo que hemos visto con estas platas que han salido de la AFP póngase una mano en el corazón y diga que no es cierto a lo mejor usted mismo lo ha hecho se han llenado los malls se están vendiendo más autos que nunca se están vendiendo más televisores más equipos de música más computadores que nunca ropa zapatos todo vea los malls como se llenan hasta donde pueden llenarse por las restricciones vea las cifras económicas en cuanto al aumento del consumo 15% que tiene que ver eso con una emergencia bueno Joseph Ramos ha sido el hombre como el niño del cuento que vio al rey en pelote dijo el rey va desnudo todos los demás también lo vieron desnudo pero no se atreven a decirlo porque no es políticamente correcto porque no es políticamente conveniente porque vamos a perder el voto porque me van a funar porque me van a insultar porque me van a convertir en un fascista rico o pobre porque yo soy un infeliz que no tengo amor por los desposeídos entonces hay una carrera armamentista de despelote de populismo una carrera populista digámosla ¿quién da más? me gustaría ver las cifras macro de la economía chilena que está pasando con nuestro nivel de endeudamiento con nuestras reservas si es que nos queden alguna ¿qué está pasando con nuestra calificación crediticia? todas cosas que van a pasarnos la cuenta si el maná no cae del cielo incluso el maná que cayó del cielo cayó unos cuantos días no más que yo sepa no siguió cayéndole arriba al pueblo judío digamos eternamente hasta el día de hoy cayó en el desierto no más por unos días en fin permitidme amados hermanos recordarles que si usted quiere invertir en Estados Unidos lo que tiene que hacer es no ir a Estados Unidos ahora sino que hay que echar al sitio web inviertanusa.cl una empresa chilena norteamericana que parte ofreciéndole opciones entre 1500 franquicias cientos de opciones inmobiliarias lo lleva de la mano conoce todos los mecanismos legales para invertir en Estados Unidos le consigue cuentas corrientes en bancos norteamericanos créditos hipotecarios lo ayuda a constituir empresas o sea sociedad en Estados Unidos lo asesora paso a paso y llegado al caso le consigue una visa de residencia ¿qué más se puede pedir? inviertanusa.cl entre ahí vea todo lo que hay para usted y continúo con Lotus Air esta empresa que está trayendo estos dispositivos de muy reciente invención y fabricación con colaboración con la NASA que expelen peroxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en el aire en el recinto donde usted está sin que lo perturben a usted la máquina puede estar prendida todo el rato a su lado y no pasa nada ideal para mantener funcionando en buen estado su empresa sin que vengan los miedos de los empleados de los clientes ahí está pero recuerde que la primera partida en Lotus Air se les acabó de un paraguazo la segunda partida ya llegó pero se está acabando así que si está interesado póngase en contacto ahora con Lotus Air ahí están los datos y continúo con SMF una empresa chilena que tiene ya muchos años especializándose en traer productos especiales para todo tipo de suelos parque alfombra piso flotante mármol losa linoleum piedra pizarra lo que sea para cada uno de esos pisos y en el caso de la piedra pizarra a veces se usa también en la fachada tiene un producto especial para que quede mejor para impermeabilizarlo para que dure mucho más SMF y continúo con Lavoclub ya saben el detergente para la loza y para la ropa uno para la loza y otro para la ropa son distintos el mejor que hay en Chile en este momento el más cómodo de usar porque se lo traen se lo reponen todo el tiempo en la casa hace un ratito me trajeron unos nuevos Lavoclub a mi casa son biodegradables hipoalergénicos lo mejor que hay Lavoclub y si usted quiere tener su empresa funcionando bien en la gestión controller ahora con sucursal en Viña del Mar gente experta que trabajó en empresas internacionales en examinar el área de gestión encontrar las fallas darle los remedios para que su empresa funcione a un grado óptimo y no subóptimo como muy posiblemente está ocurriendo ahora póngase en contacto con ellos yo no sé si tocar el punto a propósito de las noticias las grandes noticias del mundo o las noticias del gran mundo el tema de Afganistán estamos ahora en la etapa de quién es el culpable el señor Biden salió a decir que él estaba absolutamente tranquilo con la decisión que había tomado retirar de un paraguaso las tropas y que la culpa era del gobierno afgano que no habían sabido defenderse como si no supiera Biden porque hasta él a pesar de sus deficiencias debe saber porque es sabido de hace años que el ejército afgano no valía hongo que la plata que se gastó 85 mil millones de dólares tratando de crear el ejército afgano un ejército eficiente la gran mayoría de esas platas se fueron a los bolsillos de la gente del régimen políticos militares una cosa completamente corrupta cuando se retiraron los americanos cuando dejaron cuando anunciaron su retiro incluso antes de ahora ellos estaban pagando los sueldos los soldados del ejército de los gano bueno dejaron los norteamericanos pagar el sueldo tenía que el gobierno gano pagar sueldo no lo hicieron estaban sin sueldo pero acaso no lo sabía Biden y todo el gobierno norteamericano toda la administración americana y ahora se vienen a ser los sorprendidos en esto ha habido mucha hipocresía de Estados Unidos y de todos los países que se metieron ahí y bueno ahora están preocupados solamente de salir arrancando con su gente y ya hay que arrasar con estos afganos que se quedaron ahí que no son talibanes los talibanes son un grupo una facción religiosa no es todo el pueblo afgano como cree este caballero que estaba tan contento con la victoria de los talibanes que va a pasar con los que trabajaban no sé si colaborando o por último viviendo en el día a día en Afganistán con los talibanes esa gente no tiene a dónde ir se están yendo algunos a las fronteras donde en algunas partes los rechazan otros tratan no sé si han visto imágenes del aeropuerto en Kabul la gente llegando a pelotones tratando de subirse a los aviones y ahí aparece Biden con esos ojos guidos que tiene ya porque está la aceleración de su deficiencia es trágica de ver día a día ustedes saben que apenas valente si sabían ustedes que Biden apenas ha ido a la Casa Blanca que va uno o dos días y después se retira a descansar desaparece una cosa una cosa impresionante lo que pasa en Estados Unidos la primera superpotencia del mundo todavía pronto los chinos van a suplantarlo no me cabe ni una duda con un presidente así y con un entorno bueno piensen nomás en Camila en la Kamala Harris todas las leceres que he dicho o sea el nivel de los que los rodea bueno el nivel de los que rodea a un jefe tiene que ver con el nivel del jefe que elige a los que lo rodean lo cierto lo normal es eso entonces todo el mundo muy hipócrita todo el mundo poniendo cara de circunstancia en las Naciones Unidas diciendo vamos a estar mirando a ver qué hace con los derechos humanos bueno esa es la situación estimados amigos es una cosa que está en proceso vamos a ver cuántos días porque por el momento yo creo que la dirección afgana van a tratar de contenerse un poco ya han matado gente pero van a tratar de limitar eso porque saben que los están mirando pero apenas ya la atención del mundo se dirija un poquito hacia otro lado van a empezar a instaurar la charia la ley musulmana extrema y ahí bueno Afganistán va a volver a descender a la oscuridad de la edad media pero no importa cuentan con el con el respaldo con el gran auspicio de este caballero del cual les hablé ayer así es que no importa y un par de cositas antes de mostrarles un libro muy interesante Notario Express amigos no se meta a una notaría estar horas esperando que lo atiendan entre a notarioespress.cl prácticamente termina el trámite del papel ahí luego tiene que ir a la notaría solamente a firmar y a irse 2-3 minutos en vez de 2-3 horas notarioespress.cl el ajedrez hoy día hablé con Pablo estuvimos hablando de temas de ajedrez y bueno quiero insistirle que siempre hay una oportunidad de repente de meterse aunque sea por la ventana un curso que ya empezó y recuperar las clases con los videos pero fuera de eso están los productos que vende Pablo Tolosa en el espacio ajedrez que son de gran calidad espacioajedrez.com y miclimo.com amigos el sistema climatización de esta empresa chilena que ganó dos premios de innovación y que le pone un dispositivo fantástico para que usted tenga el mejor clima en verano y en invierno con el aire filtrado sin ruido muy poco gasto eléctrico sin sonidos sin contaminación sin peligro pero con muy buen clima el clima que usted escoge y continúo con mi con mi iniciativa que en algún momento terminará de mostrarles libros que no tienen que ver con política ni con contingencia ni con lo que le pasa al país ni con lo que le pasa al mundo ni con la pandemia ni con nada libros para evadirse pero a gran nivel no con cualquier hueva perdonen la expresión técnica lo que voy a mostrar es una novela que puede que esté en castellano puede que no no sé averíguenlo usted no cuesta nada averiguarlo google sirve para todo esta es la novela de William Makepeace Tackeray uno de los grandes escritores británicos y su novela ha sido inspiradora de estas películas la feria de las vanidades supongo he escuchado esa expresión porque el título de este libro que es Vanity Fair se convirtió en una expresión lingüística de múltiples usos este libro que es una edición que compré hace mucho tiempo de la que sacó Barnes & Noble ustedes ven que ya están las páginas poniéndose café viene incluso con con ilustraciones es muy divertido un libro muy divertido acerca de las vanidades los manierismos los idiotismos las mentiras las intrigas las pequeñeces de las clases medias altas y altas británicas del periodo donde ocurre de cuando ocurre esta obra defectos que están presentes por los demás dicho sea de paso en todas las clases sociales de todos los países de todas las épocas aquí nadie tiene el monopolio de la intriga de las bajezas de las lealtades de las mentiras de los cuentos de hadas no pero la feria de vanidades de William Tackeray es un libro muy pero muy especial estimados amigos yo no soy buen lector de literatura la verdad pero esta esta realmente es divertida ok encuéntrenla puede que esté esta misma edición en Barnes & Noble y recuerden los que buscan libros que no encuentren en Amazon que no encuentran en Barnes & Noble que no encuentran en Deadaloo y otras librerías digitales hay montones no olviden que ustedes pueden encontrar libros de segunda mano a precios muy reducidos en una librería de internet que se llama AB Books A B larga E B larga O O K S AB Books yo compraba montones algunos son libros de personas que los vendieron a AB Books y que los AB Books se los vende a uno otros son libros dados de baja por las bibliotecas de las universidades algunos libros incluso están nuevos nuevos nunca nadie los pidió en la universidad o los pidió una persona otros vienen más de escuajeringao depende de cómo estén el precio pero estamos hablando de 2 dólares 3 dólares 4 dólares 5 dólares de repente hay más caros hay también libros muy caros porque son ediciones especiales del año la coronta un montón de cosas así que si no lo encuentran en Amazon si no lo encuentran en Barnes & Noble lo van a encontrar en AB Books de todas maneras Vanity Fair del gran William Maker Make Peace Checkery y eso sería todo por hoy estimados amigos nos estaríamos viendo mañana